ok hola gente como están soy yo soy ultimate estamos aquí un nuevo vídeo reacción para el canal y bueno esto yo quería hacerlo hace rato discúlpeme por aceptarlo otra vez por un tiempo pero quería desconectarme un poco internet por unos dos días que estuve de viaje por menos la ocasión de invierno aprovecho un poquito y por eso no estuve mucho en internet no subí nada y que sólo subimos es uno que otro short y bueno un vídeo corto por ahí no porque por ahí que subí nomás sobre eso que me dio tiempo para subir algo en la semana así que bueno ahora quiero grabar esta video a la acción al trailer de este segundo trailer de marzo spiderman donde aparece por la mía todo se ve que y bueno mi imagen vaya imagen de twitter que aparece viendo ya que encontré con el trailer del doblaje latino así que quiero ver este y la historia del juego pinta bien aunque después contaré algunas dudas que tengo que capaz vamos a ver porque obviamente es una historia distinta obviamente no va a seguir el el cano de los cómics así que no importa quiero racionar esto con la historia pinta bien y qué sorpresa tendrá este juego no igual también hay otro vídeo que quiero racionar que bueno vamos a ver una análisis ya está el trailer pero primero quiero este quiero el trailer obviamente y lo que vamos a ver y va estación 5 porque ha pasado mucho en estos 10 años al estar aquí sentado es un milagro tengo una segunda oportunidad y la aprovecharé al máximo no quejar pero tienes que estar conmigo pit vamos al peter cuantas veces le cambió la casa vamos a curar el mundo ok oigan eres mi mejor amigo harry hola un placer nuevo trabajo aún tendrás tiempo para asesorar lo resolveremos está mucho más alto maimodales y el peinado no sé está me parece un poco al kimonga de la pantera no sabía que había osos en este bosque hola mj tengo otro nombre para ti graven estoy en una especie de cacería estoy a una llamada de distancia de simbiote no sabes lo que me arrebataste mai sólo habla de cómo ser un mejor spider-man habla de cómo ayudarte qué rayos le pasa a pit no es el mismo ve y ayúdalo ah ese era nuestro sueño no te voy a perder vamos a curar al mundo ah ok no 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 increíble ese venon no 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 el diseño de veneno está brutal en venoso eh eh si estoy algo un poco no decepcionado pero medio como me deja pensar no que eh no lo sé como puedo eh porque obviamente no es eddiebrock eddiebrock no tiene nada que ver con esto no existe un Eddie Brock en el juego de Mario Spiderman, se referenció en el primer juego pero no tendrá nada que ver con Venom, dijieron los productores que no va a aparecer Eddie Brock así que apunta a que se da Harry, fijaríamos como tomable idea de la serie Ultimate Spider-Man creo, por lo que se ve todavía, o parece alguien más, pero todo apunta a que Harry se una al simbionte primero Peter y después bueno Harry, y este coso, el simbionte del tanque, me hizo acordar la escena eliminada de a Messi Spiderman, donde también ha introducido el simbionte Venom pero si todo apunta a que Harry sea Venom y... o no, no sé pero... así que, y el Duende Verde, ¿aparecía de este juego? o no o capaz estaba jugando para el tercer juego pero Harry no se va a convertir en el Duende Verde o en el Hulk Goblin a parecer de este universo, así que se da Venom acá ok eh, una duda nomás como... desembocará todo para que se convierta en Venom, no lo sé pero... si pinta interesante, los gráficos están bien no, está increíble, y en la boca se ve... se ve el ojo del huésped, ya sabe quién es, ¿no? pero bueno, todo apunta a que puede ser Harry ¿será malvado? o el simbionte tomará posesión de él he oído algunas críticas de algunos fans que están tan obviamente emocionados pero hay uno que otro que por ahí, obviamente porque sigue mucho los cómics y las películas que capaz no le gusta mucho la idea vi uno o dos por ahí, unos comentarios en Twitter por ahí que... y en Youtube que... por ahí el simbionte Venom no... digo, el Venom... que sea Harry no... no le gusta mucho eh... y bueno, sí, entiendo pero también a ver si la historia pinta bien... si... ojalá, a ver cómo esté la historia la historia de él tiene una buena justificación, un buen argumento, por mí, bien para que sea bueno, ¿eh? así como el primer juego la historia de Peter y el Dog Off que... bueno... así que... bueno... interesante pinta el... el juego más de Spiderman 2, ojalá algún día lo juegue... a ver si me ahorro un plato para comprarme un Play 5 o al menos un 4... jajaja... igual estoy viendo esto como si es una película porque ya dije en una reacción anterior que por ahí lo veo en Youtube... ah que bueno...